Amalia Granata liquidó a Nancy Passos por su viaje a Qatar, otra feminista que va a un país donde no respetan los derechos. Amalia Granata apuntó contra Nancy Passos por su viaje a Qatar y cuestionó el conflicto de intereses que representa su estadía en el país donde se realiza el mundial y su lucha por el feminismo. La diputada respondió sin filtros a un tuit, en el que está la imagen de Passos junto a unos cataríes y se insinúa que la periodista está en búsqueda de marido en dicho país. Granata expresa, comillas otra ultra feminista que va a un país donde no respetan los derechos por los que ella se llena la boca hablando relato feminista. Esto sucede después de que la panelista de Alá Barbarosa, Telefe, recibiera un sinfín de críticas por su ida al mundial. Al igual que otros famosos, Nancy Passos decidió viajar a Qatar para alentar a la selección argentina en la etapa de semifinales del mundial de fútbol. Algo que no cayó bien en las redes sociales. Por esta razón, la panelista recogió el guante y arremetió contra quienes la criticaron por su presencia en el país asiático. La envidia se trata en terapia, escribió Passos, Filosa, en su cuenta de Twitter. Rápidamente, el mensaje tomó repercusión y varios internautas la atacaron. Comillas envidia llorabas con un dólar a 20 y ahora, ¿qué pasó mamita? ¿Te gusta vivir el capitalismo que tanto odias? No es envidia. Lo que jode es tu puta hipocresía. Ah, los derechos humanos en Qatar. ¿Qué onda? ¿Sabes algo, comillas envidia? Jaja, ¿no será que te critican por hacerte la feminista fatal y salir corriendo a un país como Qatar? ¿O porque alguna vez criticaste a los que se llevan los dólares afuera? Impresentable sos. Entérate que de envidia no hay nada, fueron algunos de los comentarios demoledores. Cabe recordar que en la presidencia de Mauricio Macri, Nancy Passos se había manifestado en varias ocasiones por la escalada del dólar en ese entonces. Hijo adolescente usa el chat familiar para reflexionar, con el dólar a 41 vamos rumbo a Venezuela. Punto. Coma expresó la comunicadora en el 2018 en la red El Pajarito Azul. La periodista fue enfocada en la tribuna previo al partido de Argentina y Croacia en Qatar y se volvió furor en la red. Varios usuarios compartieron en Twitter una foto de la periodista alentando a la albiceleste y rápidamente se viralizó. En una captura de la transmisión de la televisión pública se la puede ver a Nancy Passos con la cara pintada de celeste y blanco y con una especie de turbante en su cabeza. Los internautas en la red se percataron que la cámara había enfocado a la periodista y lanzaron comentarios de todo tipo. Nancy Passos está en un bad mitzvah a las 4 am. Anuló Mufa Nancy Passos y LCDTM. Comillas que hace Nancy Passos en Qatar. Pero lo más importante. ¿Cómo pagó el pasaje? ¿Qué hace la Mufasa de Nancy Passos en Qatar? Apareció Nancy Passos en la transmisión de Tech. No necesitamos eso, comillas cuantos camellos por Nancy Passos. Algún jeque solidario que se la quiera quedar. Nancy Passos en Qatar en primer plano la mostraron acá somos todos machírulos. En Qatar no, Nancy Passos como una colegiala de 15 años en la tribuna con la cara pintada. Comillas Nancy Passos en la cancha muchachos, métanla en el freezer ya. Fueron algunos de los tantos mensajes en la red. Lo que se lee ahora.